Música Bienvenidas a la especial de Halloween Música Bueno pues ya se acercan las fiestas de Halloween y a todas se nos rompe la cabeza pensando de que nos vamos a disfrazar, como nos vamos a maquillar como va a estar todo el outfit o la caracterización completa Bueno pues en este tutorial les voy a enseñar como maquillarse como muñeca diabólica Un poco exagerado pero bueno siempre es una opción buena para salir de la rutina Aparte les tengo una noticia Gok Makeup tiene un concurso que empieza a partir de hoy Si ustedes quieren ganar un increíble premio de parte de ellos Bueno pues lo único que tienen que hacer es muy sencillo Maquillarse, caracterizarse de algo Mandar su foto vía inbox al Facebook Y las fotos que estén más padres las vamos a seleccionar Las vamos a publicar en nuestro Facebook Y la que tenga más likes pues que creen va a ganar Todo esto hasta el 2 de noviembre Así que tienen chance de practicar unos días Yo les recomiendo que se apuren Que manden la foto muy rápido Pues para aquello de que los likes suban muy rapidito Entonces pues si ustedes se quieren caracterizar como muñeca diabólica Acompáñenme Ahora si arrancamos y yo voy a empezar aplicando la Clone Foundation en tono 1 Que es una de las bases más claras que tenemos Es una base pesada Es una base que siempre se recomienda para pieles un poquito más maduras Que tienen línea de expresión más marcada Entonces este es ideal para este maquillaje Porque justo lo que estamos buscando Que se vea más clara mi piel Mucho más clara Porque estamos simulando que es de porcelana Que es de una muñeca Y ahora para pulir el maquillaje Bueno ya vieron que ya quedé toda blanca Voy a utilizar esta brocha que se llama Buffer Es la 940 Es nueva Entonces la estoy presumiendo Y vamos a pasarla por encima de nuestra base De repente nos puede quedar como alguna rayita O en algunas partes mal aplicada Bueno pues esta nos va a ayudar Ahora voy a utilizar mi Eye Primer en tono 2 Y lo voy a aplicar todo sobre mi párpado Párpado fijo y párpado móvil Todo, todo, todo tiene que quedar Cubierto Esta brocha es la 908 Es un poquito redondita Y también la utilizo para mis correcciones Me encanta porque acaba súper rápido Entonces también puedo darle un acabado ahí Un poquito más Darle un poquito más de fijación con esta Acuérdense que siempre les decimos Que vaya de menos a más en el maquillaje Pero en esta ocasión Sí se requiere de exagerar Ahora voy a sellar mi base Y mi Eye Primer Y mi corrección Con el Anti Shine Para fijarlo Y aparte que nos dé un color Un poquito más claro Bueno pues ahora sí Ya los ojos Hay que dejar los ojos Exageradamente grandes Como los de las muñecas Yo voy a utilizar este lápiz Que se llama Col Se llama negro profundamente Y para dar el efecto de muñeca Voy a delinear Desde mi lagrimal Hasta el extremo de mi ojo Por fuera Ahorita van a checar cómo Y hay que asegurarnos De que de verdad tenga Pues la punta Bien finita Porque si no Nos vamos a picar ahí Todos los ojos Entonces Empezamos Bueno pues ahora que tenemos Ya la forma del ojo Ya casi estoy dando miedo ¿Verdad? Pues voy a utilizar Este lápiz en blanco Que se llama High Yellow Es para rellenar Toda esta parte El área de las ojeras Por dentro Entonces Chequen cómo va a ir Y con el mismo lápiz Vamos a delinear por dentro Acuérdense que el lápiz blanco Se utiliza para dar Efecto de luz Y de amplitud a los ojos De tenerlos más grandes Bueno y ahora Voy a seguir con el sombreado Ya sé que me veo del terror Ya casi estoy lista Voy a utilizar Esta sombra Que se llama Purépecha Chequenla Es rosa Como nuestra muñeca Es un poco intensa Va a ser una muñeca Medio diabólica Entonces hay que utilizar Los tonos exagerados Y bueno Ahora lo voy a complementar Con una sombra Que se llama Peonia Es de la familia De las Planet Que me encanta esta familia Porque brilla muchísimo Y le da como mucho Mucha luz A los párpados Lo voy a poner sobre Nada más Para que dé más luz Y me muero un poquito Por arriba Y la voy a difuminar Acuérdense Siempre empezar Del extremo de nuestro ojo Hacia el animal Dando círculos Y sin separarlo Ahora voy a tomar Esta sombra Que se llama Chocolate blanco Y con un pincel Muy delgadito Voy a Poner una línea Aquí Abajo de mis cejas Y si no queda tan marcada También me puedo ayudar Del lápiz El chiste Es que se vea Exagerado Y con el pincel El mismo pincel Delgado Podemos Podemos difuminar Un poquito Ahora voy a usar Mi Infinity Liner Para hacer Un delineado Profundo Intenso Y de miedo Y ahora voy a seguir Con mis cejas También acuérdense Que las muñecas Las tienen muy Delineadas Acuérdense Que las cejas Van maquilladas Como siempre Nada más que Un poquito más delineadas O más cargadas Más intensas Las voy a cepillar Como siempre Y ahora Con mi Infinity Liner Igual en negro Voy a hacer Las pestañas de abajo Las voy a dibujar Para pues dar Ese efecto De muñeca Y ahora voy a colocar Mis pestañas postizas En la parte de arriba Como complemento Del look Porque Acuérdense Que las muñecas Tienen un pestañón loco Así me lo voy a poner yo Y ahora Para darle el toque final A mis pestañotas Les voy a aplicar Un poquito de máscara Yo utilizo La Insomniac Que es la que Me da más volumen Y me las deja Más abundantes Y más lindas Ahora Voy a utilizar El Camouflage Es en tono avellana Y le voy a dar Profundidad A mis pómulos Para después Aplicar El blush Justo En el huesito De la sonrisa Y lo voy a difuminar Ahora voy a utilizar El lápiz Nocturnalia Esto es para Pintarme unas pequitas Por todo mi cara Ahora Voy a utilizar Este single blush Que se llama Cancún Pink Chéquenlo Es fuerte Es un rosa Como un rosa Pero también Tiene como tono De melocotón Es para Mis mejillas Vamos a sonreír un poco Y lo vamos a colocar Encima de las pecas En círculos Las pecas Yo las dibujé Con un color Un poco marrón Pero oscuro Para no dejarlas Tan Tan Negras Ahora voy Con los labios Ya casi Para finalizar Y les presento A Popstar Es de la línea De Matísimo Y lo voy a usar Con mi pincel Para que quede Muy bien delineado Que tal les va gustando Yo las voy asustando Y vamos a A delinear Todo Todo el labio Y con mi mismo Lápiz negro Col Voy a hacer Una cicatriz Diabólica Ahora Con mi Big Apple De la línea De Matísimo Voy a Rellenar La cicatriz De rojo Y así Quedé yo Como muñeca Semidiabólica Espero que les haya gustado Recuerden que Estamos en el especial De Halloween Donde les vamos a estar Presentando Varios maquillajes Ustedes van a escoger Y que más les guste Pues para todas Las fiestas Que vayan a tener Así que ya saben Si ustedes quieren Ganar un increíble Premio de parte De Coco Makeup No duden En enviar su foto Desde ya Yo soy Aleja Me despido Los veo en el siguiente Tutorial Que pasen Bonitas fiestas De Halloween ¡Suscríbete al canal!